Buenos días, muy bien, estoy muy bien, muy contento porque la verdad que mucha gente, está saliendo todo muy lindo y bueno, los disertantes son más que interesantes, así esperemos que la gente lo sepa aprovechar. Sergio, en tu discurso de apertura, más allá de la alegría que se vive, también hiciste un claro llamado a cuidar nuestro suelo y pensando en las futuras generaciones. Sí, sí, claro, obviamente, porque aquellos que apreciamos el divino suelo, nos damos cuenta de que no es solo producir, sino de dónde sale la producción, es importante porque es la madre de todos nuestros frutos, digamos, y las que nos dejan vivir, y las que podemos pisar y podemos suscintir gracias a la tierra. Y somos unos pocos y afortunados que tenemos la oportunidad de producir en ella. Todo lo que podemos sacar fruto de la tierra, tenemos que saber cuidarlo, porque es un fruto que se agota, que es un ser vivo que hay que saber cuidarlo. Bueno, ¿qué tal se presenta el año para la producción? Referido, bueno, al tiempo, los rindes, la situación, contexto país. Bueno, está haciendo falta un poquito de agua, la lluvia se está esperando para la semana que viene, estas últimas heladas dañaron un poco los cultivos, pero tenemos esperanza de que se reponga con la llegada del agua. Y bueno, esperamos que los precios mejoren, por el contexto que está pasando en el mercado nacional, la economía está retraída, pero esperamos un mejor futuro. El productor, más allá de lo que es la aceleración, sí se lleva buena información. Sí, por supuesto, más que interesante, la charla que está dando en este momento desde el INTA Gabriel Prieto, después, bueno, gente de la Cámara de Legumbres, Salvador Ristéfono, cómo incluir las legumbres en nuestras dietas, por la decana de la Facultad de Hotelería y Gastronomía, que es más que interesante. Bueno, espero que tengan todo una buena jornada y que sepamos disfrutarla. Aquí también hay que destacarlo, cosa que no estuvo el año pasado, pero un espacio donde Elio también recibe a la gente, le acerca el famoso pochoclo. Sí, sí, es como una fiesta de familia allá, lo que queremos que se logre y que se asciendan así. Y gracias a ustedes de Canal 4 que siempre están con nosotros y cubriendo la agua. Bueno, parece que Gabriel ya va a terminar. Y luego quedará allá a empezar a programar la tercera. Por supuesto, sí, claro que sí. La idea es esa, que esto nunca acabe. Siempre también, por último, haces mención a tu papá, ¿no? El legado que te dejó. Sí, sí, la verdad que mi padre ha dejado un camino inmenso. Todavía está muy activo y aconsejando a la empresa.